Hola, que tal, buenas tardes Aquí estamos una vez más en el placer de la cocina Preparando una riquísima, capirotada, estilo México Hay muchas personas que utilizan de diferentes cosas Pero ahora en esta ocasión vamos a tratar de hacerlo lo más sabroso posible Espero y les guste Un saludo a todas las personas que nos están viendo de diferentes estados y países Y aquí estamos a sus órdenes Bueno, pues vamos a comenzar Ya me adelanté un poco con el pan El pan ya lo corté, es bolillo Lo corté en rodajas Y lo doreé un poco para que quede crunchy Que quede doradito Para cuando le pongamos el jarabe En esta ocasión vamos a utilizar Pasitas Coco rallado Canela Tenemos piloncillo No sé cómo le llaman esto Allá en su país Me pueden dejar en los comentarios Cómo le llaman En México le llaman piloncillo No sé en otras partes cómo le llamen Tenemos laurel Tenemos clavo y pimienta Tenemos aquí Es una fruta Sin agua Diluida Tenemos acá Esta nuez Con almendras Y Paspasitas Aquí tenemos anís estrella Tenemos Tomate verde Tomate rojo Y tenemos queso Queso por fija Es muy importante Ok Entonces Ah y un pedazo de cebolla Ok Entonces vamos a comenzar con los ingredientes Vamos a comenzar a A preparar esto Para Hacer el jarabe Muy importante Que vaya Con muy buen sabor Utilizando Utilizando la cebolla La partimos en cuatro pedacitos Y la vamos a integrar Aquí en la cazuela Un pedazo de De canela Vamos a usar unas hoquitas de laurel Unas cuantas hojas de laurel Tenemos también El famoso anís estrella Que no le faltaba Para que le den muy buen sabor al Al jarabe Vamos a añadirle El piloncillo Vamos a ponerle El piloncillo Para que le den El sabor Dulce Y de aquí Vamos a integrarle El Tomate Lo partimos en cuatro porciones Para que Lo podamos sacar Después que lo vamos a A colar Para que todo esto Nada más suelte el jugo Tenemos Cuatro tomates Verdes Un saludo Para todos mis familiares Que están llegando Este video Espero que les guste Y a mis amigos También Que se están conectando Ahorita En la página Colocamos Todo en Cuatro partes Y tenemos ya Listo esto Para Después llevamos Todo esto A lavar Le ponemos agua Y lo vamos a poner A hervir Ya está hirviendo El jarabe Y ya va a estar listo Para Comenzar a trabajar Aquí El jarabe Miren Que rico se ve Y tiene un olor Delicioso Por el anís Por el laurel Y por la canela Huele muy sabroso Entonces el siguiente paso Que vamos a hacer Es acomodar El pan Que ya tenemos Tostado Pero obviamente Tostado Lo vamos a Acomodar En un receptario Para Comenzar A ponerle el jarabe Para que Acomodar Algo bien Que quede bonito A ver Después de echarle Las nueces Las panas Y el queso Esto Queda muy Delicioso Muy rico Espero Que nos esté gustando Ok Ya tenemos La primera capa Y vamos El siguiente paso Es echarle El jarabe Tratar de colar El jarabe Nada más La pura agüita Y comenzar A hervir El jarabe En el pan Para que Se comience A remojar Que quede delicioso Vamos a hacer Las dos o tres Capas Aquí Vamos a Mojarlo Muy bien Muy bien Para que no Quede duro Este estilo Bueno O algo sencillo Podría utilizar Pintas O alguna otra cosa Pero Trato de hacerlo Lo más sencillo Para que Se vea Fácil Y que Todas las personas Lo podemos hacer Miren Aquí tengo Unas nueces Y unas almendras Ya Finalmente Molidas Para Espolvorearle Arriba Todo esto Se lo ponemos Arriba Bien Espolvoreadito Después Le echamos Sus pasitas Para Ponerle Pasas Bastante Pasitas Para que Se vea Rico Y Quede Delicioso Así El Siguiente Paso Es Ponerle Poquitas Nueces Enteras Para Ahí Para La Comentación Esto Va Aquí Al Lleva Esto Ya Es Como Un Adorno A la Gente Le Gusta Muy Sabroso Y Tenemos Los Famosos Trochitos Que No Puedes Valtar Así Vamos Vamos a Poner El Queso Y El Coco Coco Rallado Amigo Gusta Ponerle Coco Rallado Para Pagar Muy Buen Tabor Coco Rallado Y Ahora Por Último El Queso El Queso Va Arriba Viene Que Es Delicioso Como Está Quedando Tan Precioso Este Tan Rico El Queso Como Es Salado Y Es Seco Con Lo Caliente Del Carave Se Remoja Y Queda Rico Miren Ya Tenemos Una Capa Lista Ahora Vamos A Ponerle Otra Encima Para Que Quede Delicioso Vamos A Poner Otra Capa Lo Presionamos Un Poquito Lo Puchamos Un Poquito Para Que Entre Bien Y Le Ponemos Otra Capita Arriba Y Así Seis Vamente Nos Vamos Hasta Terminar En Este Quiero Mandar Un Saludo A Todas Las Personas Que Van A Diálisis En De Vira De Vira Corona De Vira De Mécula Y Todas Personas Que Nos Están Viendo A Todas Las Personas De Colombia Salvador Guatemala Todos Ellos Que Nos Siguen En Nuestro Canal Un Abrazo Muy Fuerte Desde La Hermosa California Este Este El Resultado Final De Lo Que Hicimos Miren Que Deliciosa Nos Quedó Nuestra Capilotada Espero Les Haya Gustado Suscribanse A Nuestro Canal Denle Un Like Y Pónganme Comentarios En El Placer De La Cocina Con Su Amigo Jorge Rodríguez Y Erika Al Sabi Que Dios Los Bendiga Y Cuídense Mucho Nos Somos Green Nuestro Gracias.